¿Qué cantina pelixer caiki? ¡Ay estelita! ¡Mai pichos con anca! ¡No cajina purizanki! ¡Mai pichos con anca! ¡Ay estelita! ¡Luna rey! ¡Amá que ella ta que ella me en kichu negrí! ¡Mitá pita pizca guaran kichu! ¡Amá que ella ta que ella me en kichu negrí! ¡Mitá pita pizca guaran kichu! ¡Patá tóka schaikir! ¡Ay negrita ay tjoli! ¡Kan ya mantahla kai kukusonka! ¡Patá tóka schaikir! ¡Ay negrita ay tjoli! ¡Kan ya mantahla kai kukusonka! ¡Tokka tílita! ¡Kan ya mantahla kukusonka! ¡Kan ya mantahla kukusonka! Gracias por ver el video. 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 Gracias.